Muy buenas noches, bienvenidos a Empresariales. Bristol ya conoció al ganador de la increíble Volkswagen Amarok Full Equipo Cero Kilómetro, sorteada en la promo Compra y Ganá Mil Millones. Se trata de Margarita de Luján Ferreira, quien por la compra de un ventilador de techo plasmó su nombre como la afortunada ganadora de la camioneta. Bristol siempre ofrece a sus clientes no solo los mejores precios en los productos del hogar, sino también la mejor atención y beneficios espectaculares, además de los mejores premios. Por otro lado, Bristol S.A. apuesta a los equipos más populares del país. Con ese objetivo, será sponsor del club esportivo luqueño. Esta alianza es muy importante ya que, como empresa paraguaya, busca acompañar por quinto año a todos los clientes, seguidores del fútbol y de los colores azul y oro. Bristol reconoce la importancia del club esportivo luqueño para el fútbol paraguayo, su historia, su gente, su trayectoria y tradición, cosa que a su vez caracteriza a Bristol. Por eso confían y apuestan a seguir creciendo para ofrecer siempre los mejores precios y beneficios para todos sus clientes, así como la innovación constante que la mantiene como la mejor casa de electrodomésticos del país. De la mano del grupo Garden, representante oficial de Nissan en Paraguay, se realizó el lanzamiento de la cuarta generación de Nissan X-Tribe, 100% fabricado en Japón. En su cuarta generación, este SUV viene completamente revolucionado con un diseño moderno y versátil, además de ofrecer a los clientes seguridad, comodidad y amplio espacio interior para viajar. Cuenta con un motor 2.5 con 4 cilindros que brinda 181 HP de potencia, que mejora considerablemente el nivel de desempeño y consumo de combustible, con tres modos de manejo normal, eco y sport. Con un renovado diseño exterior, un cómodo y elegante interior y una gran variedad de características de tecnología de seguridad, el all-new Nissan X-Tribe llega para demostrar por qué es uno de los SUVs más emblemáticos del portafolio de la marca. Para más información, visitar las redes de Nissan Paraguay o en la web nissan.com.pi Petrobras sigue acompañando la historia del rally en Paraguay. Arranca oficialmente la temporada 2023 del Campeonato Nacional Petrobras de Rally y Super Prime, que llega con un calendario cargado. 15 emocionantes fechas en los distintos departamentos del país. El nacional de Super Prime tendrá 7 fechas y arrancará el 18 y 19 de febrero, mientras que el nacional del rally constará de 8 fechas y se prevé iniciar los días 4 y 5 de marzo. Desde Petrobras buscan acompañar a sus consumidores en esta gran fiesta del deporte motor, siendo la energía oficial de esta apasionante competencia por más de 15 años. Con esto cerramos nuestro resumen de la fecha. Por su atención, muchas gracias. Buenas noches.